Ahorita yo le dije que no puede pasar, yo tengo que anunciarla, no puede entrar así porque sí. Tú no eres nadie para darme órdenes, así que déjame entrar, déjame. Júntame, pero yo sé quién tiene que autorizar porque si no, ve a hacer tu trabajo y tráeme la que necesito hablar con ella. Mi trabajo es no dejarla entrar. Ya le dije que no, suéltame. Espera, no, 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 no. ¿Qué haces aquí? Vengo a buscar a tu hermana, pero a la muy cobarde se me quiere negar. ¿Para qué quieres verla? Para decirle que esta vez va a tener que matarme primero para volver a quitarme a Marcelo. Estás equivocada. Lucia no te quiere quitar a nadie, ahorita está con otro. A ella le da igual andar con dos o con tres al mismo tiempo. En esta familia todas las mujeres son iguales, empezando por tu mamá, que estando casada se enredó con... ¿Qué? ¿Con quién? ¿Qué? ¿Qué ibas a decir? Que aunque yo estaba casada con tu papá, seguramente se enredó con muchos más. Lucia. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡Vamos de aquí! Dile a tu hermana que no se va a salir con la suya y que le digan a usted lo que no sea cobarde que por lo menos me conteste teléfono. ¡Lárgate! ¡Suscríbete al canal!